Donde brillan los mar y sombra fuerte el viento En el viejo balcón, frente al confodizo lento Un hombre abraza a una mujer sin contener el viento Se despide una vez más, vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Hoy siento más que nunca tu calor Una luz entre las sombras, como el río de una estrella Voy dejando la testera, como se llama tras el barcón Una vieja melodía se escucha en el gran piano Y una canción que recuerda tanto Todo gira en torno a él, han pasado largos años Ya no hay paz en sus ojos, vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Hoy siento más que nunca tu calor Tanto llego a su tierra, a su patria tan querida Deja en la américa gloria, a la cual es su voz divina Te acompaña la mirada, tiene los ojos muy cercanos Que me quedan a olvidar, ese mundo que ha dejado Todo queda más allá Los triunfos, los fracasos Somos días de un ayer, como espuma atrás del barcón Todo quiere su final Pero hoy no creo que ya pensarlo Ya no habrá más despedidas Vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Que dentro de mi piel Que dentro de mi piel Hoy siento más que nunca tu calor Te quiero tanto amor Te quiero tanto amor Te quiero tanto y sabes bien Que dentro de mi piel Que dentro de mi piel Hoy siento más que nunca tu calor Te quiero tanto amor Te quiero tanto amor Gracias por ver el video.